Con más de 50 años en el mercado y sensible a un mundo en constante transformación, Vicuña es un referente mundial en soluciones de jeanswear. Es una de las pocas empresas que ha estado presente en las 32 ediciones de Colombiatex. Esta empresa brasileña ha logrado reciclar 7.000 toneladas de algodón, compensar 30.000 toneladas de CO2 reducidas por el intercambio de combustibles fósiles y ahorrar hasta 83 millones de litros de agua obtenidos por la recuperación de refrescos y la reutilización en el proceso de producción de sus prendas. La nueva generación, los milenios, están muy preocupados con la cuestión ambiental. Entonces, creo que toda empresa tiene un proceso de evolución y Vicuña está en este momento muy preocupada con este cambio de consumo. Entonces, Vicuña está intentando influenciar toda la cadena textil desde su producción. En cuanto a los resultados de este nuevo modelo, este tipo de empresas espera lograr no solo una mayor eficiencia y facturación, sino acercarse y aumentar la importancia estratégica para sus clientes. La influencia de empresas extranjeras en la región va más allá del cambio de conciencia, también genera empleos formales directos. Vicuña es la única empresa textil en el mundo que recupera la soda cáustica en el proceso de fabricación del índico. Cada mes, 30 toneladas de soda ya no se envían a la planta de tratamiento de afluentes de la empresa y se recuperan 600 mil litros de agua.